Vamos a analizar con números al temporal de esta noche. La duración de la tormenta, 7 a 10 minutos, no más que eso. Arrancó 23.45 y tuvimos ráfaga máxima, como decíamos, registrada en Aeroparque de 115 kilómetros por hora. Esto fue el viento más fuerte, o la ráfaga más fuerte en este caso, que se ha registrado en Capital Federal. Suficiente para generar bastante destrucción. Precipitación acumulada, 26 milímetros. Recordamos que Capital Federal puede escurrir 30 milímetros hora. Esto fueron 26 milímetros en aproximadamente 10 minutos, entre 7 y 10 minutos. A ver, daños focalizados, lo que veíamos, zona norte. Puntualmente la avenida Coronel Díaz a la altura de Honduras, donde estaban muchísimos árboles caídos.